¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal G.A.R.A.Blog. Espero estén pasando una excelente semana. El día de hoy los traigo a una radio emisora ubicada en el centro de Tegucigalpa, específicamente en el Boulevard Morazán. Su nombre es La Top Music, una de las mejores radios en Honduras, escuchados a nivel mundial y siempre se mantienen en ese margen de lo que es el top, lo loco, también lo urbano. Y como esto es una radio urbana, por eso es que vengo con mi outfit así un poquito urbano, ya saben. Y como dicen los retoneros, ¿qué más fue princesa? Así que seguimos con la entrevista, vamos a conocer cómo es una radio por dentro, lo que hacen los locutores, así que manténganse pegados de YouTube. ¡Let's go! Bien, y como les contaba, ahora vamos a conocer cómo trabajan las cabinas de radio del grupo en Mosa. Aquí tenemos que ver que estamos a lo último de la tecnología, como pueden ver los micrófonos a la vanguardia, con el mejor sonido para llevar lo mejor a nuestros oyentes. Aquí podemos ver la consola, que ahora no solo es de audio, sino que va de video. Aquí pueden ver que va dividida en dos áreas, porque es el sistema Abra. Ahora trabajamos con el sistema Abra, donde no solamente es audio, sino que pueden ver video. También pues, como pueden ver, aquí está dividido en la parte que es radio, o sea, audio. Y aquí está la parte que es video, donde va rotulación, donde va el video, donde va, pues, los diferentes tipos de necesidades que tenemos para sacar la imagen al aire. Ya ven los parlantes, que son nuestros monitores también. Y aquí pues los chavos se ponen bien locos, haricón, con el sonido a todo volumen, escuchan la radio y están entrando en el ambiente para llevar lo mejor a la animación. Esto es parte de la tecnología. Aquí tenemos, pues, para también el equipo donde va todo sofisticado, donde van las líneas de internet, las conexiones para el sistema Abra, que es el que estamos utilizando actualmente, aquí van las líneas de teléfono también conectadas. Y todo esto, pues, para llevarles lo mejor a ustedes hasta donde estén, donde les estén sintonizando, pues, ustedes van a recibir los mejores sonidos, la mejor calidad y la mejor imagen, por supuesto, que ahora nos ven por las plataformas Stream. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, amigos y amigas, continuamos con más música, disfrutando de la número 1, la Top 107.7. Saludar a todos los que nos están viendo por medio de nuestro streaming en www.latop.hn. conectados con su programa la calle de lunes a viernes de 1 a cual se conecten con la número 1 la top 107 7 y también para que ya nos estén viendo por medio de todas nuestras redes sociales